Si alguna vez quisimos conquistar planetas que nunca conoceremos Si alguna vez quisimos capturar un marco lleno de piratas tristes que no querían robar Vayamos a París subidos a un misil y luego hasta Berlín Viajando entre Berlín Todas las noches piensas en volver a mundos que no te dejan crecer Quiero dormir despierto en un rincón sueño contigo volando alrededor De las estrellas y el sol Vayamos a París subidos a un misil y luego hasta Berlín Viajando entre Berlín Me miras por la ventana con tu vestido de rayas Tu cara de niña mala, no quiero verte cansada Me miras por la ventana con tu vestido de rayas Tu cara de niña mala, no quiero verte cansada Un día juntos podremos estar en los sitios que siempre quisimos Donde nadie pueda encontrarse Donde nadie pueda encontrarnos Donde nadie pueda criticarnos Donde nadie pueda entrar Donde nadie pueda estar